Esto un poco surge de la idea de las dos facultades, porque ellos tenían una herramienta que nosotros venimos tratando de difundir dentro de nuestros estudiantes avanzados de todas las carreras y graduados, tanto de grado como de posgrado de nuestra facultad, que es una herramienta que hoy en día se está utilizando mucho, no sólo como para comunicar, digamos, las investigaciones o sus trabajos finales, sino también hasta para hacer un formato, digamos, de su currículum e insertarse laboralmente, salir al mundo laboral. Así que, bueno, esta herramienta que tenían los docentes de la Facultad de Ciencias Económicas aprovechamos también para impulsarla nuevamente desde la facultad, dado que próximamente nosotros estamos realizando el 9 y 10 de noviembre las jornadas que siempre hacemos anualmente, bueno, con la pandemia las tuvimos que ir postergando, pero donde divulgamos todos los trabajos de investigación, de extensión y académicos que se vienen realizando en nuestra facultad. Entonces, este año lo que queríamos incorporar en estas jornadas es que nuestros graduados, estudiantes de posgrado, pudieran hacer la presentación de sus trabajos de tesis o sus proyectos de tesis, si todavía no los han comenzado, pero que lo hicieran en forma oral. Y bueno, como son muchos, entonces recurrimos a esta modalidad de pitch, digamos, que nos permite que varios de nuestros estudiantes en los distintos encuentros, digamos, puedan ir exponiendo sus trabajos. Por eso estamos haciendo bien intensivo este curso, para que puedan llegar, digamos, a noviembre a exponer sus trabajos. Por eso también la gran concurrencia de gente, digamos, sobre todo de nuestros estudiantes de posgrado, digamos, de la facultad. Pero también hay estudiantes de grado y graduados que se han unido en forma virtual también al curso. ¿Este tipo de encuentros dejan en manifiesto que más allá de los conocimientos y de los saberes que pueda tener un profesional, es necesario aprender a comunicarlos? Totalmente, totalmente. Y bueno, desde la Secretaría de Extensión y desde la facultad, digamos, siempre tenemos la inquietud, como siempre decimos, o sea, el mundo laboral va cambiando constantemente, entonces lo que tratamos es con estos tipos de cursos, y donde la herramienta de comunicación es fundamental, ir complementando, digamos, su formación de grado con estas herramientas o estas habilidades blandas que uno llama, digamos, como para que hoy en día pueda ser más fácil la inserción laboral de nuestros estudiantes que ya están avanzados o de nuestros graduados que están insertándose ya en el mundo laboral. Así que es todo como un complemento, digamos, a la currícula.